En la mañana de este martes 10 de marzo se realizó un acto simbólico en el Parque de las Madres de Valledupar. Los transeúntes plasmaron mensajes positivos sobre las mujeres. El acto fue organizado por la red de voceros y voceras de la campaña Para la Ya, con el objetivo de promover el no maltrato hacia las mujeres. Ana Paula Salamanca, directora de la Fundación Carbo Andes, entidad que apoya la campaña, habló sobre esta iniciativa. La campaña inició en el año 2011, finales del año 2011, y yo creo que ha sido una campaña muy exitosa, porque cuando tú hablas con la fiscalía, te das cuenta que desafortunadamente los indicadores de denuncias han aumentado, pero eso también significa que las mujeres también han empezado a denunciar mucho más. Ahora hay un tema también muy importante y es que la ley 1257, a través de sus decretos reglamentarios, logró que no solo la mujer que es víctima pueda denunciar, sino también que el vecino denuncie o una persona cercana a ella. Entonces, efectivamente, nosotros sí consideramos que el tema de no violencia contra las mujeres se ha puesto mucho más en el tapete de Valledupar y del Cesar, gracias a la campaña y acciones como esta. Los hombres que pasaban por el lugar eran motivados para que escribieran frases inspiradas en la mujer. Es el compromiso de que cuando tú levantes tu mano contra una mujer, sea para brindarle una caricia y cuando levantes tu voz, sea para decirle te quiero. Qué mejor compromiso con eso que con las mujeres que son las que nos han traído a la vida, fueron el instrumento de Dios para traernos a nosotros a la vida y que cada día se fortalecen más para levantar tantos niños en medio de esta escasez, en medio de estas situaciones que estamos viviendo. Yo no me comprometo con las mujeres en el día de hoy, yo siempre he estado comprometido con ellas porque considero que es el complemento ideal y único que tiene el hombre. La mujer cada vez está tratando de ser mucho más visible a la sociedad, eso está bien, que empiecen a tomar un papel protagónico, no de mando pasivo como siempre lo han hecho, sino más activo. Esta actividad denominada Me comprometo con la vida y te respeto mujer es solo una de las que tiene preparada la red de voceras durante el mes de la mujer.